Me la paso bebiendo 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 Y sabroso con la muchacha Me la paso bebiendo Me la paso bebiendo Me la paso bebiendo Y sabroso con la muchacha Ay, si mañana paso o muero, mis amigos le hago falta Si mañana paso o muero, mis amigos le hago falta Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo Y que Enrique Díaz